Se puede Bienvenidos a Sentir que se puede Un programa de la Fundación Paraguaya que busca visibilizar el espíritu emprendedor e iniciativas inspiradoras que están construyendo hoy un Paraguay sin pobreza En el programa de hoy vamos a conocer más sobre Emprendemos Juntas una iniciativa que llevemos con Paraguay Refresco, Sociedad Anónima y la Fundación Paraguaya También vamos a ver la exitosa Feria de Emprendedores que realizamos en el Shopping San Lorenzo y al final del programa una entrevista con un emprendedor deportivo Francisco Lefebvre que nos va a contar de su vida en las artes marciales Acompañarnos a ver ahora lo que fue el lanzamiento del programa Emprendemos Juntas en el Hotel La Misión Para nosotros es muy importante entender que el tema de la mujer es un tema que hay que visibilizarlo Entendemos que el 66% de todo el trabajo del mundo está hecho por mujeres Sin embargo solamente el 10% de los ingresos que se generan van a las mujeres Entonces es muy importante para nosotros poder sentir y valorar la relevancia que tiene la mujer dentro del desarrollo de la comunidad y de la familia Para eso hicimos una alianza con la Fundación Paraguaya para poder brindar las herramientas y las capacidades a estas 700 mujeres que van a estar participando del programa Para nosotros es fundamental trabajar en alianza con el sector social La Fundación Paraguaya creemos que tiene la expertise de trabajar con mujeres Y al mismo tiempo, como dijimos, no solamente a lo mejor cuestiones que tengan que ver con la administración propia del negocio Sino que cuestiones que tienen que ver más con un tema de autoestima O con una cuestión de generar motivación o generar un sentido de comunidad Porque estas mujeres se integran a un comité Entonces eso también creo que eleva mucho el sentido social y de pertenencia de estas mujeres a la comunidad Saber que estamos aportando a mejorar las condiciones de vida de estas personas y de su entorno Para nosotros eso es el logro principal de esto Claro que queremos que estas mujeres sean prósperas Claro que queremos que las relaciones comerciales se fortalezcan Pero por sobre todo queremos que las comunidades y las familias que están en torno a estas mujeres puedan mejorar sus condiciones de vida Bueno, el trabajo que nosotros venimos realizando con pareja Desde julio del 2017 Se trata de hacer capacitaciones en educación financiera Y con principios sobre la equidad y la prevención de la violencia Nosotros, el objetivo principal es empoderarle a la mujer acá en Paraguay Nosotros trabajamos muchísimo todas las herramientas Que permiten fortalecer capacidades Y promover o potenciar las habilidades que te tienen las señoras ¿De qué tipo de señoras estamos hablando? Las señoras que tienen un emprendimiento O que quieren empezar un emprendimiento Y cómo hacer para que esos negocios que tienen sean más fructíferos o más sostenibles O para aquellas mujeres que recién están empezando Hacer un plan de negocio que les ayude a llevar adelante el negocio Ya con un marco más estructurado Con una visión, con un objetivo, con una misión Nuestra población más grande está en central Pero realmente nos vamos a Concepción, nos vamos a San Pedro Nos vamos a diferentes lugares donde las profesiones son distintas Donde el nivel de desarrollo es distinto Tenemos una población muy vulnerable en algunos casos Un poco menos en otros Hablamos siempre nosotros, como la Fundación Paraguaya habla De una pobreza multidimensional Cuando nosotros hablamos de empoderamiento No necesariamente estamos hablando de empoderar económicamente Sino de toda una serie de dimensiones Que hay que trabajar con las mujeres para poder salir adelante Entonces las poblaciones son totalmente diversas Y de todas uno se enamora Pero son mujeres en situación de vulnerabilidad Y que se encuentran mayoritariamente en barrios Que son vulnerables Nosotros trabajamos mucho en el Bañado Sur Trabajamos en la Chacarita De repente visitamos muchos asentamientos también Entonces la idea es un poco conocer cuál es el desarrollo de esas mujeres Y adaptar todas nuestras capacitaciones De acuerdo ya al desarrollo que ellas tengan Yo conocí a la Fundación Paraguaya A través del programa de radio Que se llama Sentí que se puede Y todas las historias que hay en ese programa Iban contando las mujeres Yo me sentía identificada Y como yo trabajo en mi comunidad En Loma de San Jerónimo Decía, esa herramienta hace falta en el barrio Para trabajar con las señoras Hasta que una vez una de las señoras me dice Nosotros necesitamos una inyección de capital Para poder poner de vuelta nuestros puestos Porque ya lo que dejamos de trabajar casi dos años Este nos quedamos otra vez en cero Y yo dije, bueno, este es el momento de llamar a la Fundación Llamé enseguida, una asesora se reúne con nosotras Con un grupito, nos explica la temática Nos explica el proyecto Nos habla de cómo tenemos que ir caminando Y fundamos el comité Hoy estamos en un momento muy especial ¿Por qué? Porque Loma de San Jerónimo vuelve a tener la actividad De interés turístico Gracias a Dios, la gente de tanto nacional y extranjera Utiliza Loma de San Jerónimo Como un lugar de ir a pasar un momento distinto Alegre Y sobre todo comparte con nosotras Que las atendemos y comercializamos nuestros productos Pero es muy importante acotar Que nosotros nos acercamos a la Fundación No solo por tener la oportunidad de recibir esa inyección de capital operativo Sino que más bien por el acompañamiento que nos dan Y sobre todo las capacitaciones La Fundación Paraguaya Para nosotros, las mujeres emprendedoras de Loma de San Jerónimo Es un respaldo Es como un papá huazú que está ahí Para salir a apoyarnos Para seguir acompañándonos Y sobre todo para seguir capacitándonos Nosotros hemos hecho inclusive Un listado de capacitaciones que queremos Para seguir optimizando nuestros servicios 750 mujeres forman parte del programa Emprendemos Juntas Le agradecemos a Coca-Cola y a Pareza Que han confiado en nosotros para llevar a cabo esta iniciativa Y vemos así como estas mujeres pueden mejorar su calidad de ingresos Mejorar su calidad de vida Y por sobre todo descubrir que se puede emprender juntas Pero quédate con nosotros porque seguimos con mucho más Sentí que se puede Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya Y accede a créditos solidarios, capacitaciones y asesoramiento continuo Para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia Para más información, llámanos al 609-277 O acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya, Sentí que se puede Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort en un solo lugar Con habitaciones cómodas y climatizadas Áreas de descanso, meditación, diversión y deportes Amplios senderos y una renovada zona de piscina Quincho y bar Salones para charlas y conferencias Y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja Hotel Cerrito Ruta Transchaco Kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal Chaco Paraguayo ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya Podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club? Obteniendo muchos beneficios como Descuentos en farmacias y comercios Consultas médicas Funciones gratuitas de cine para vos y tu familia Acceso al Hotel Cerrito Y mucho más Llámanos al 609-277 O acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentí que se puede ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya E inicia tu emprendimiento propio Además, podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado Con una baja inversión Acércate a nuestras oficinas O llama al 021-609-277 Y se parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya Sentí que se puede Hace unas cuantas semanas Desarrollamos la Feria del Emprendedor En el Shopping San Lorenzo Donde jóvenes que participan del programa La compañía Junior Achievement Estuvieron comercializando sus productos Tuvimos una excelente jornada de emprendedorismo Y también nos divertimos mucho Te invitamos a compartir con nosotros Lo que hemos vivido en la Feria de los Emprendedores Yo para J.A. está dedicada a la producción y comercialización artesanal De bolsones, individuales y materos Nuestro emprendimiento es hacer muebles de reciclado de barriles de tambor Realizamos barrillas portátiles Nosotros usamos varillas Y usamos nuestro elemento esencial Que es las cadenas de moto Que ya no se usan Nos dedicamos a la elaboración y comercialización De caramelos, de gelatina y jarabes Antitusivos Que son para los dolores de garganta Y para reducir la cosa Es la Feria de Emprendedores 2017 Del programa La Compañía Y del programa La Cooperativa Los chicos presentan todo el avance Que tuvieron con sus emprendimientos Presentan sus productos O sus servicios A los potenciales clientes Durante todo el día hoy Desde las 9 hasta las 9 de la noche La importancia de los programas Junior Achievement Radica principalmente en que es un desafío Es un desafío muy grande Es una gran responsabilidad Llevar una microempresa en manos En tan corta edad Yo teniendo 16 años Saber administrar mi tiempo es muy complicado Vamos a decirles Porque como todos jóvenes Queremos hacer muchas cosas Queremos aprender Queremos hacer cosas Queremos divertirnos Y sinceramente el tema de la compañía y cooperativa Es una buena forma de divertirnos entre compañeros Y aprender eso Y nosotros nos sentimos muy bien haciendo todo esto Lo que yo aprendí ya como gerente de liderar Porque era un grupo al que yo no conocía Y aprendí a eso Porque en serio no me creía capaz de poder moverles a un grupo de personas Que en realidad cuesta demasiado moverles a ellos Y eso En nuestra localidad tuvo una muy buena aceptación Ya que la mayoría le gusta salir, qué sé yo Irse al río, pasar un domingo con la familia Y al paraguayito le encanta el asado Así que tuvo una aceptación de 10 puntos Y trabajar en equipo no siempre es muy fácil Pero ahí es donde los líderes Que son como somos nosotros Por ejemplo Convivimos Tratamos de juntar nuestras ideas Y siempre rescatando las ideas de cada uno Imponer nuestras ideas Y de ahí el líder lo que hace es juntar esas ideas Y poder lograr trabajar juntos Una vez que entienden, analizan la situación Y ven la oportunidad que les brindan los programas de Junior Achievement A partir de ahí toman la iniciativa, toman la aposta Vamos a reunirnos, vamos a trabajar con nuestro emprendimiento Podemos hacer algo bueno por nuestras comunidades Podemos hacer algo bueno por nuestros colegios Podemos dejar un legado en el colegio Y eso es lo que hace que tenga tanta fuerza Dentro de los colegios Los emprendimientos Los emprendimientos y los programas de Junior Achievement Ya sé cómo manejarme dentro de una empresa Las estrategias que puedo tener Mis planes de negocio también Y poder llegar a ser una buena emprendedora en el futuro Y la verdad es que uno tiene que escuchar Todas las opiniones para poder salir adelante Porque si es que te centras o te cerras en lo que vos decís No sabes si está bien o mal, capaz que esté mal Y capaz que lo que la otra persona te diga esté bien Y te ayude a poder salir adelante Para mí es importante para el día de mañana Que ya tengamos ya una base De saber lo que es la empresa De conocer cómo se trabaja De conocer cómo es el trabajar en equipo Porque en el colegio no se aprende O sea, solamente con estas cosas aprendemos a hacer eso Yo rescate de esto es que Nada difícil Que cualquier idea Cualquier cosa que se te venga a la mente Vos tenés que poner el granito de arena Y hacer que ese emprendimiento florezca Solamente tenés que ponerte las pilas Y hacer que todo suceda Y es así como con este programa Los jóvenes aprenden a comercializar sus productos A desarrollar una estrategia de marketing A dividir el trabajo Para así poder maximizar sus utilidades Fue una jornada excelente La que pudimos vivir Gracias al programa La compañía Junior Achievement Y al San Lorenzo Shopping Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya Y accede a créditos solidarios Capacitaciones y asesoramiento continuo Para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia Para más información llamanos al 609-277 Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort en un solo lugar Con habitaciones cómodas y climatizadas Áreas de descanso, meditación, diversión y deportes Amplios senderos y una renovada zona de piscina Quincho y bar Salones para charlas y conferencias Y deliciosos platos Elaborados con productos orgánicos De su propia granja Hotel Cerrito Ruta Transchaco Kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal Chaco Paraguayo ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya Podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club Obteniendo muchos beneficios como Descuentos en farmacias y comercios Consultas médicas Funciones gratuitas de cine para vos y tu familia Acceso al Hotel Cerrito Y mucho más Llámanos al 609-277 O acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentí que se puede ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya E inicia tu emprendimiento propio Además, podés adquirir una micro franquicia De una marca posicionada en el mercado Con una baja inversión Acércate a nuestras oficinas O llama al 021-609-277 Y se parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya Sentí que se puede Ahora nos vamos a acercar hasta un lugar muy mítico de Asunción Conocido como la Catedral del Moquete Donde Francisco Lefebvre hace años se está dedicando a la docencia de diferentes artes marciales Y nos va a contar también sobre su vida como campeón de las artes marciales Nos acercamos hasta la Catedral del Moquete Para hablar con un campeón del ring y de la vida Muchas gracias Francis Lefebvre por recibirnos aquí en tu casa, en tu Catedral Gracias Bruno Y también es tuya que venía a moverte un poco acá Nada, como siempre listo para lo que fuera Para lo que fuera el deporte más que nada Y a entrenar gente Eso Francis, ¿cuál fue la primera vez que te pusiste un... ¿Un Yi? ¿Cuándo empecé? ¿Cuál fue tu primer arte marcial? ¿Cuántos años tenías? Yo empecé a los 12 años Empecé... Hice Kung Fu Kung Fu Pero hice un año nomás porque... Todas las artes marciales son buenas Pero yo siempre digo que existe la sangre para cada tipo de arte marcial Vos por ejemplo, no, yo creo que te va a gustar también Pero yo no te veo haciendo Kung Fu Ni vos, ni yo Porque tenemos otro tipo de sangre El Kung Fu es buenísimo Hice un año pero no me gustó tanto Faltaba un poco más Faltaba un poco más de movimiento Y entonces me fui al Jiu Jitsu El Jiu Jitsu tradicional Empecé al Jiu Jitsu tradicional Hasta los 18, 19 años más o menos Y ahí el deporte podemos ver por la foto Por los lugares donde pudiste estar ¿A qué lugar más raro te llevó el deporte? ¿Por dónde estuviste? Estuve en Tailandia En Tailandia estuve 12 días en un centro de alto rendimiento de Muay Thai Estuve en Corea En Corea estuve viviendo 8 meses La Federación Coreana de Muay Thai me contrató para enseñarles Jiu Jitsu a sus luchadores de MMA Imagínate en qué tiempo Fue bastante interesante Ahí fue que más o menos O sea, fue en el 2004 ya Y ahí es que yo me especialicé en el Muay Thai Y vos tenías otra ¿Qué hacía Francis? Tenías un trabajo en medio tiempo antes de empezar con esto En algún momento tuviste que decir Yo voy a ser arte marcialista profesional Yo soy técnico en banca y finanzas Trabajé 6 años en una financiera muy importante Y después mi profesor de economía Era el gerente comercial de un banco muy importante Y después de salir de la financiera me fui a un banco Estuve trabajando 5 años A fútbol Toda la parte chetística de una corbata De maletín Y visité al cliente y decidí Manejé eso hasta el año 2002 Pero mi gerente del banco Mi gerente administrativo del banco Me decía Le Férez O ganar más plata si haría un gimnasio Eso me decía el tema Bueno, le hice caso Y hasta el año 2000 estuve ahí Hasta que me abrí Y empecé a enseñar en gimnasios diferentes Diferentes gimnasios Hasta que pude conseguir la Academia de la Esfera Y fue a partir del año 2005 Y ahí cuando uno dice Bueno, yo estoy dedicándome profesionalmente a esto Tiene que tener también la vocación de enseñar Porque uno puede ser un gran luchador Pero un pésimo profesor, ¿verdad? Tal cual, así mismo El tema de la didáctica y la pedagógica Es bastante peliaguda Y más que nada Hay que saber cómo enseñar Porque está el que no entiende Ni atrás ni adelante Y hay todos unos pasos a seguir Para que al menos tu profesor, tu alumno En el futuro pueda hacer llegar mejor De vos Que esa es la idea, ¿verdad? La idea de que tu alumno sea mejor que vos Esto es un tema Ahora, la gente que está enseñando también acá Fueron gente formada por mí Entonces Tienen también cierto toque De buen trato más que nada Hay algo súper interesante Mucho tiempo hoy Creo que ya cambió la cultura Pero se estigmatizaba el arte marcial No, un arte marcialista Un tipo violento Incontrolable Al revés ¿Cuáles son los valores que hay detrás De las artes marciales? Sí, sí Primero Yo ya no soy más de la vieja escuela Anteriormente vos te ibas a un gimnasio Y vos llegabas Nunca hiciste nada Ya te ponían los guates Y te metían a A sparring Con Con un tipo ya que sabía Y obviamente nunca más Venías Nunca más Nada Yo siempre digo que La La práctica de artes marciales Dentro de la formación del niño Porque pensamos De un niño De un joven Es muy interesante Porque le enseñan ciertos valores Muy buenos Que se practican Dentro de las artes marciales Las artes marciales Como así le dicen Marcialidad Es El mayor Te enseña al menor Pero el mayor Tiene que tener Valores interesantes Que tiene que transmitir Mejor que nada Para los niños Estamos hablando de Disciplina Responsabilidad Autocontrol Te comento Cuando yo empecé a entrenar A mí me enviaron Porque era una persona Hiperenérgica Entonces Debería canalizar eso Bueno Y después está Toda la parte De salud Que es lo más importante No hay mejor catarsis Que venir un día Y pegar bolsa Si tuviste un día Estresado En la oficina Venía a pegar bolsa Poner la cara De tu cliente A la bolsa Y le das duro Son formas De canalizar Un poco Las energías Que te sobran ¿Cuál fue una pelea De Iván Drago Rocky ¿Cuál fue así tú La pelea que Antes de dormir Decís Esto fue un sueño Bueno Si fue un sueño O la pelea más dura O sea Una pelea que vos te recuerdes Con mucha alegría O porque fue duro O porque ganaste Son muchas Cuando gané En el campeonato Del mundo De la WKU Que fue en San Pablo Peleé contra Un tipo que peleó Hasta con el diablo Te voy a decir Peleé con todo el mundo Un tipo muy denso Esa vez Después cuando Peleé en Francia Cuando peleé en Italia Muchas Demasiado Muchos recuerdos Imagínate Tengo 57 peleas De kickboxing Y muerta Y 57 De las cuales Perdí 7 Tengo 25 peleas De MMA Perdí 4 Y 2 peleas De boxeo profesional Y las 2 ganas Ahora voy Quiero pelear Por el título nacional De boxeo Empezado Que no hay Ese es el próximo Objetivo deportivo Una mamá Que está dudando Que su hijo De 5, 6, 7 años Empiece un arte marcial Ahora porque dice No, no va a aprender nada Y que Que le puede decir vos A esa Honestamente Pensar así No No le va a llevar A ningún lado Al contrario Le va a dejar atrás Te puedo Te doy la otra cara De la moneda Tengo muchas madres Que llaman Muchas madres Que llaman Por el tema Del bullying El tema Del bullying Que ahora Bueno El bullying Siempre fue Una historia Que hubo dentro De los colegios Anteriormente Se llamaba De otra manera Ahora leen Un nombre Más científico Y más Cate Pero el bullying Siempre existió Trabajar contra eso Vos no le vas a venir A enseñarle acá Al pibe A 8 o 9 años Que sea violento Y que le pegue A los compañeros Es más Un trabajo de autocontrol Y bueno Y alejarse Pero No A una madre No El hecho De la práctica De artes marciales Te vuelvo a repetir Dentro de la formación De los niños Es muy interesante Bueno Francis Para que pueda Practicar Para que pueda ganar El título nacional De boxeo Ahora Te tengo que desafiar A que Hagamos un Round de sparring Si te animas Dale dale Fue liviano Livianito nomás Pute la mano pesada Esos zurdos Ha sido una entrevista Super divertida La que hicimos a Francisco Y también un poco dolorosa Por el final Que tuvimos que pasar Pero por sobre todo Ver que a través De las artes marciales Uno puede adquirir disciplina Puede adquirir orden Y por sobre todo Muchísimo autocontrol Te agradecemos a vos Que nos acompañaste Durante todo este programa Te pedimos que nos sigas En las redes sociales Para conocer más iniciativas Sobre la fundación paraguaya Y será hasta la próxima semana Con mucho más Sentí que se puede Un saludo Un saludo CC por Antarctica Films Argentina